Música Un bosque libre en adiós, que compre la flor más bella Con sus manos de la vida, a terrores se lo guerra Música Con un besillo marcado, que aloja con su estrella Atravesando la historia, que aloja con su igualdad Música Con sus vidas naturales, que aloja con su estrella Música Unido nuestro camino, un pobre bien plantado Música Un bosque libre en adiós, que aloja con su estrella Música Música Mañana hay un sembrano, sus lluvias en la montaña Música 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 Música